No sé por qué siento que nos haría muy bien volver a vernos Perfume me trae buenos recuerdos y me hace sentir lo que sentía en ese tiempo De la última vez que te vi a hoy, pasaron cosas malas en el medio Me gustaría contártelas en algún momento, pero ahora estoy contento Camino sobrao, sobrao, sé por cómo rimo, pues la forma en que me atilo se mantiene parado Parado, he conocido a la traición, disfrutada de un amigo, así que estoy preparado El que no estuvo en las malas y hoy que vivo de las buenas, no te quiero a mi lado No te quiero a mi lado El que no estuvo en las malas, que hoy no cambie ni pa' fiesta Dani, ¿dónde está quien nos contesta? ¿Y dónde estabas vos cuando tocabas pa' cuarenta? ¿Votras llamar mañana? Disculpame la molestia Ahora que no has comprado y mucho menos es de renta Las cosas son como son, no son pa' llenta Y pensar que estuvimos tan cerca, sentimos en un pozo y salimos de la mierda No quiero a mi lado, que no estuvo acá, cuando éramos pobres y no había na' Están esperando que me caiga pa' atrás, pero eso no va a pasar El camino sobrao, sobrao, sé por cómo rimo, pues la forma en que me atilo se mantiene parado Parado, he conocido a la traición, disfrutada de un amigo, así que estoy preparado De que no estuvo en las malas y hoy te vivo de las buenas, no te quiero a mi lado No te quiero a mi lado Mami, ya me gana el cielo, así que tranquila Aprovecho el dolor cuando me inspira Si no lo escribo que al segundo se me olvida Y termina siendo una de esas canciones que se tira Como tanto recuerdo sus fotos con cartas que se terminaron quemando Che, ¿qué pasa? No vuelve, necesitas en recuperarlo Yo no lo perdí, más bien lo perdí, para ahora poderme a gastarlo Lo pido feliz y ningún día gris, me paro para lamentarlo Mati, DJ Que lo, que lo, que DJ Alan Gómez Space Music